Catalina, muchas gracias por la información. Y luego del sorteo realizado el pasado 8 de agosto por parte de la Registraduría para determinar el orden de los candidatos en el tarjetón, este ya está listo y en Telemedellín les explicamos cómo funcionará. Este es el tarjetón para la Alcaldía de Medellín que se utilizaba en las elecciones regionales. El primer candidato que aparece en la parte superior izquierda es Jairo Herrán Vargas del Partido Colombia Humana, seguido por Alfredo Ramos del Centro Democrático. En el tercer lugar está Juan Carlos Vélez de Medellín Avanza y a su lado derecho, en la cuarta casilla, Luis Guillermo Hoyos del Partido Reivindicación Étnica Pre. En la segunda fila aparece Daniel Quintero, candidato del Movimiento Independientes y a su lado Santiago Gómez de Seguimos Contando con Voz. Luego aparecen dos espacios en blanco, el sexto y el séptimo, que corresponden a los aspirantes que renunciaron a su candidatura. Más abajo, en la octava casilla, está Gema Mejía de Colombia Justa Libre. Luego Luis Fernando Muñoz del Partido ADA. En el espacio número 11 se encuentra el candidato Jorge Gutiérrez, representante de Colombia Renaciente, y a su lado está Beatriz Rave del Partido Alianza Verde. En la última fila aparecen Víctor Correa del Polo y en la posición número 14, David Valderrama de Todos Juntos. A continuación está el tercer espacio, que representa a uno de los candidatos que se retiró de la contienda y al final el voto en blanco. En las votaciones solo se puede marcar una opción y cada una está constituida por la foto del candidato, su nombre completo. El partido por el que se presenta y el respectivo logo.